Bien amigos de Rancho Grupero, seguimos aquí en Izmiquilpan, en el estado de Hidalgo con mis amigos de la banda... ¡PRISOÑA! Están a más poquito, porque están menos de A, los demás ya están acomodados, ya nos vamos a ir a tocar de aquel lado, nos van a hablar otro tema, ¿sí o no? Bueno, entre sorpresas y temas, tenemos una sorpresa muy especial, es algo que nos mandan la banda los recoditos, a ver, presúmanos por ahí. Ahí está, dale, presúmele, eres el modelo hoy, mira. Bueno, el tema es, no le hago falta. Me gustó una playerita que nos mandaron de, me está tirando el rollo que trae un papel sanitario, eso lo avientan. Sí, sí, ahí lo vamos a estar viendo. Recuerda, si quieres ganarte una playera, tienes que participar en nuestras múltiples dinámicas de Facebook, una de ellas es esta, que te tienes que poner en contacto con nosotros a través de nuestra página, Rancho Grupero Internacional. Y bueno, para no irnos tan largo, porque si no, luego me quieren cortar allá en producción, ¿sí o no? Corta, cortale, cortale, que hace calor, porque el calor aparte está muy feo. Pero, esta playera tiene una ganadora, y a ver si pasas de este lado para recibir tu premio, porque... ¡Bravo! A ver, aplaudan, chavos, aplaudan. Entrégale, entrégale la playera ahí. Gracias, gracias. ¿Qué es que se siente de haberse ganado una playera de recoditos? Ay, pues, contenta, ¿eh? Muchísimas gracias. Ahora ya tienes dos bandas favoritas, ¿sí o no? Ah, sí, claro. Bueno, les cuento que ella es la culpable, ella nos invitó aquí a Izmi Kill Pan a grabar a Banda Abrir Sueña. Y bueno, pues también agradezcanle que estamos aquí, ¿a quién le toca? ¿A ti, tú qué se ves? Bueno, pues estamos muy agradecidos con este Club de Fans, por supuesto, que nos siguen, y que más que nada que están al pie de calle con nosotros, nos siguen donde quiera que vamos. Les agradecemos por el apoyo inconexional que nos están brindando día a día, y pues en agradecimiento, pues también por ahí les tenemos un detallito, que más adelante se los sabemos a ver llegar. Sí, sí, vamos por partes, ahorita tenemos que acabarnos las de recoditos, porque si no se van a mezclar. Bueno, ¿qué quieres mandar? ¿Un saludo a alguien, Luz, o ya no quieres hablar? Bueno, muchísimas gracias, y pues aquí seguimos apoyando a Manda Pris. Bueno, saludos a Gabriela Villalobos, allá en Mazatlán, que nos hace llegar, cada que hay promoción, las cosas de recodos y recoditos. Continuamos aquí en Rancho Grupero, ya no me falta nadie de saludar. ¿Tú nos has hablado? Ah, claro que sí, pues quiero mandar un saludote muy especial nuevamente, pues a toda la gente que nos sigue, a la gente que nos apoya. Un saludote muy especial a la gente de Querétaro, a la gente de todos los estados donde hemos estado, y también a la gente de Chapulacán, y dar un saludote muy especial ahí, a ver si nos alcanzan a ver, de por tus amigos de Banda Brisoña. Gracias. Amigo, mando un saludo a mi amigo Pepe Aldana, perdón, en un ratito más nos vamos para allá, nos invitó a comer, después de terminar con Banda Brisoña, aquí en Esbiquilpan, nos vamos para Teofán Hidalgo. Continuamos aquí en Rancho Grupero, y estamos con mis amigos de la Banda... ¡Brisoña! ¡Continuamos! Rancho Grupero Me han contado, que platicas con toda la gente, que ya no es morrer, que no duele si me ves de frente, que me has olvidado, y dices que te va muy bien. Me han contado, que no quieres conocer mi nombre, que tú has apostado, que muy pronto llegará otro hombre, que soy tu pasado, en serio no lo quise creer, no pude evitarlo, quise comprobarlo, pero tu mirada te fue infiel. Vergo si me río, yo sé que has mentido, tú sigues estallendo en mi poder, tu cuerpo no es mío, y cuando sientas frío, buscando el perdón, haz de volver. Vergo si me río, yo sé que has fingido, sigo siendo el dueño de tu piel, niégalo a tu cama, desnudas el alma, y ruegas el cielo, se quírime otra vez. Vergo si me río, te mueres de frío, como yo también. Vergo si me río, como yo también. Conunciar mi nombre, que tú has apostado, que muy pronto llegara otro hombre, que soy tu pasado, en serio no lo quise creer, no pude evitarlo, quise comprobarlo, pero tu mirada te fue infiel. Perdón si me río, yo sé que has mentido, tú sigues estallendo en mi poder, tu cuerpo no es mío y cuando sientas frío, buscando el perdón hace volver. Perdón si me río, yo sé que has fugido, sigo siendo el dueño de tu piel, llegando a tu cama, desnudas el alma y regresas al cielo, sentirme otra vez. Perdón si me río, te mueres de frío, como yo también.